Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso porque me han enfrentado. Milán, di, di la verdad, como tu mami se enfrentaba a los jabalíes.